¡Seguimos en Conjura Rebelde! En el 2015 por el femicidio de la joven de 14 años, Chiara Páez, el movimiento Ni Una Menos logró implicar a gran parte de la sociedad argentina, poniendo en la agenda de la clase política, la militancia y los medios de comunicación la violencia machista de la que somos víctimas mujeres y diversidades en Argentina y en el mundo. Un movimiento que año tras año se fue fortaleciendo y expandiendo en Latinoamérica, reclamándole a los estados el reconocimiento, la sanción y la regulación de la violencia de género. Se logró hacer de lo privado un problema público, posible de ser escuchado y políticamente concebido. Y para hablar de esto tenemos ahora en línea a Lucy Caballero, ella es militante del colectivo Ni Una Menos. Bienvenida Lucy a Conjura Rebelde, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estoy acá en Congreso, en una actividad previa al 3J. Ah, bueno, genial. Comentanos entonces cómo vienen los preparativos para la organización de esta gran marcha. Bueno, justo hoy una carpa de ATE, de ATE Nacional, donde vinieron trabajadoras de muchos sectores que están en lucha y, bueno, juntando fuerzas para lo que va a ser la movilización del lunes y también el rechazo general a la ley base, ¿no? Bueno, eso es lo que terminé de hacer ahora, pero, bueno, vinimos con muchos preparativos para este 3J. Estuvimos haciendo asambleas también muy nutridas, como las del 8M. Y vamos a, el lunes la dinámica va a ser de concentración a partir de las 16.30. También van a haber compañeras que van a marchar desde San Espeña por Avenida de Mayo. Vamos a leer un documento alrededor de las 18 y vamos a desconcentrar una hora después. Este año un poco las consignas giran alrededor de, obviamente, rechazar la ley base, el DNU, que está vigente y tiene un impacto muy concreto en la vida de todas y todos. Y, bueno, obviamente, el eje también está en lo que fue la masacre de Barracas, el triple lesbicidio, a partir de la promoción de discursos de odio por parte del gobierno, que después, encima, salió, de alguna manera, a burlarse de ese hecho. Y, en segunda instancia, también está muy fuerte la denuncia de lo que está haciendo el gobierno con los comedores. Sabemos que están mayoritariamente sostenidos por compañeras de la economía popular, que están siendo afectadas particularmente con este ensañamiento y este hambre producido de forma planificada y adrede por el gobierno. Eso va a estar también priorizado y, por supuesto, seguir diciendo que los femicidios crecen en un momento de mayor precariedad, en un momento donde el Estado legitima la violencia por razones de género y que, en paralelo, el Estado desmantela las políticas con perspectiva de género y abordaje de las violencias, ¿no? Sí, políticas completamente desfinanciadas y no solo eso, sino negadas y, de una manera provocadora, nos ningunean, ¿no? Acá venimos sosteniendo que las mujeres y diversidades somos el blanco perfecto, ¿no? Las enemigas elegidas para el gobierno de Milley. Exactamente, sí, el gobierno nos ha señalizado como enemigas. Esto no es algo que pase solo en la Argentina a nivel global. La ultraderecha está usando el movimiento feminista como un modo de articulación, ¿no? De unión entre derecha y ultraderecha. Tiene que ver con muchas razones, pero una de ellas es que los movimientos feministas han puesto en cuestión estructuras patriarcales, jerárquicas de muchísimos años y que hoy son incompatibles para este modelo que quiere implantar Milley, ¿no? De transformar a la Argentina en una colonia, en una factoría de las grandes multinacionales. Vemos que la ley de bases va en ese sentido, ¿no? Darle beneficios a las empresas y quitarle beneficios a las mujeres a partir de la derogación de las moratorias previsionales, la reforma del empleo público, la baja de las licencias por parto y un montón de derechos que están en juegos en esa ley. Y se ve claramente que atacan el feminismo no por sus errores, sino por todo lo que ha puesto en cuestión. Sí, sin dudas. Hace unas semanas, bueno, ya que mencionaste antes, hubo una conversación con Rita Segato, que bueno, la pude ver a través de YouTube, donde se ponía sobre la mesa el concepto de crueldad, ¿no? Que es un concepto que supimos ponerlo en escena los movimientos feministas y que hoy en día es un concepto que está explicando parte de la realidad que estamos viviendo y que está haciendo uso el gobierno nacional. Exactamente. La Corela como política de Estado, algo que efectivamente es un lenguaje feminista que se generalizó y que nombra, bueno, un modo de gobierno que no es solamente ajuste económico, sino que también es una pedagogía de la insensibilidad, un goce sobre el daño, ¿no? Que el gobierno promueve, despide gente y se van a gloria de eso, no entrega alimentos y se jactan en las grandes conferencias de los empresarios internacionales. Y eso tiene que ver con que acá hay un proyecto pedagógico, ¿no? Es ajuste económico, pero también es intentar generar y exacerbar pasiones negativas en la gente, tratar de profundizar el individualismo, la guerra desde abajo, una violencia social desde abajo, de pobres contra pobres. Entonces, creo que la crueldad viene a cumplir ese papel, ¿no? De hacer pedagogía a gran escala de un proyecto, de una forma de vida que realmente hay que rechazar de todos los planos y que es completamente enemiga a lo que viene proponiendo el feminismo, ¿no? Sí, sin dudas. Y en estos días también escuchamos que Miley decía, bueno, si hay hambre, la gente no va, no vemos muertos por el hambre en la calle, la gente va a hacer cosas por si tiene hambre para resolver la situación, ¿no? De una manera tremenda, cruel. Y yo a la vez reflexionaba, bueno, las cosas que puede hacer pueden derivar en violencia, ¿no? Violencia entendida de ir a robar para conseguir comida o mismo en los hogares bancados por mujeres que también se pueda generar una violencia de género doméstica, ¿no? Entonces, incluso promoviendo, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, va a venir violencia porque la gente va a tener que resolver. A ver. ¿Venden? No. Sí, exactamente, digamos, está el gobierno parece incitar esa posibilidad, eso es lo paradójico, o está demasiado confiado en que eso no va a ocurrir, o evidentemente es una escena de caos que le sirve, ¿no? La producción de caos para gobernar en un momento, gobernar a través de la producción de caos. Entonces, sí, esos mensajes emitidos de esa manera obviamente tienen, por supuesto, que la intención de provocar, la intención de quebrar efectivamente a un sector de la sociedad que se está movilizando, y esto que decíamos anteriormente, de mostrar, de gozar sobre una insensibilidad generalizada, y a partir de eso hacer pedagogía, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, ya lo último para no interrumpirte más ahí en la gran organización que hay que llevar adelante, en estos meses tan difíciles ahora también nos encontramos con la noticia, ¿no?, de la partida de Norita Cortiñas, una gran luchadora, una gran compañera feminista en todo su recorrido, ¿cómo la recordás? Mira, la verdad es que ayer justo hacía una reflexión en mis redes, creo que es una de las mujeres que llevaba en su voz, espalda, manos, pliegues de todas las luchas que dio nuestro pueblo, lo primero que se me viene a la cabeza es las palabras poner el cuerpo, ¿no? Norita musó el cuerpo hasta final en todos lados, y, bueno, es indescriptible lo que significa para nuestro pueblo, ¿no? Así que, bueno, seguir continuando el legado y, más que nunca, prometerse e ir luchando, defendiendo una patria libre, justa y soberana. Sin dudas, ¿no? Nuestro gran recuerdo también para ella. Y, bueno, por último, Pirte, que repitas la convocatoria del lunes, ¿a qué hora es la concentración? Y, bueno, si también sabes actividades que se vayan a realizar en el resto del país. Sí, va a haber movilizaciones en todo el país, lo tenemos confirmado porque estamos hablando con muchas provincias. Acá en Capital Federal va a ser una convocatoria a partir de las 16.30 en Congreso, y va a haber una lectura de documento a partir de las 18 y luego desconcentramos. Bueno, perfecto. Ahí nos encontraremos, entonces. Muchas gracias, Lucy, por tu paso aquí por Conjura Rebelde. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Lucy Caballero, militante del colectivo Ni Una Menos, y para cerrar esta columna del día de hoy, nuestro recuerdo para Norita Cortiñas, con una serenata memorable, que es una actividad que se realizó en pandemia, en homenaje a todas las Madres de Plaza de Mayo. Así que, vamos a escucharlo. Nora Morales de Cortiñas. Norita, venimos a hacerle una serenata. No, me digas. Te sacaría a bailar, Norita, pero no se puede por la distancia. Checa en la familia. Checa en la familia. No sé. No sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Te sacaría a bailar, Norita, venimos a hacerle una serenata. Presente. Y todos los que luchan por este... Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias.